¿Qué ofrecen las redes sociales de las bibliotecas? ¿Sabes cómo impulsar cambios y participar activamente en la universidad? ¿Conoces los servicios de participación en red que están a tu disposición para tu desarrollo académico y profesional? A través de las redes sociales, la biblioteca da a conocer fondos, servicios, actividades y novedades con el fin de mantener informado al usuario y así potenciar su presencia en todas las actividades propuestas. Facebook. Ofrece acceso ágil y directo a las noticias más relevantes de la biblioteca, la universidad y de noticias externas relacionadas con el libro, formación de usuarios, servicios y actividades culturales. Twitter. Interactúa en sólo 280 caracteres y en tiempo real. Recibe atención al usuario inmediata y comunicación de eventos. Instagram. Recomendaciones de lecturas, curiosidades, fotografías tanto de usuarios como de personal en sus tareas cotidianas y conocer nuevos espacios públicos. Pinterest. En el escaparate virtual encontrarás diversas galerías de espacios, equipos, personal de bibliotecas y seguir y sugerir tableros que te interesen. YouTube. Visualiza y comparte vídeos sobre aprendizaje en el uso de bases de datos, catálogos, gestores bibliográficos y otros recursos. Encuentra vídeos informativos de nuestras colecciones, así como para establecer estrategias de búsqueda y gestión de la información para la realización de tu TFG y TFM. WhatsApp. Comunícate de forma rápida con la biblioteca. Solicita información u orientación en la búsqueda y localización y recibe en tu correo electrónico las consultas más especializadas. Además, accede a listas de difusión con noticias, novedades y horarios.